Siempre dice que no eres tú Siempre dice que no eres tú Y todos están juntos con el Facebook Siempre dice que no eres tú Siempre dice que no eres tú Siempre dice que no eres tú Feel the swing, just come alive I promise you on this special night Cause every combo will make her your dancing dream come true Ya como a mamá, o dala Ya tienen que preparar, o dala Y me la meto por ahí, o dala Y me la meto por allá, o dala Y me la meto por allá Y me la meto por allá Y me la meto por allá Y me la meto por allá